¿Cómo estás? Bien, aquí viéndote de nuevo, qué bueno. Voy a platicarme un poquito de este personaje, pues, con Ginebra, que se está poniendo muy rudo. ¿La traicionas, no la traicionas? Híjole, ¿qué crees tú? Yo estoy ahí, estoy dubitativo, no sé si traicionarla o no. Pero está muy padre, estoy viendo ahí todos los últimos capítulos. Y está bellísima la novela, realmente está de miedo. Mi personaje, como yo te decía el otro día, está viviendo su pic emocional así, bien fuerte. Y pues bueno, es que había que llevarlo hasta allá, porque él es la duda, él es la duda. Y él puede ser que sea el talón de Aquiles de Ginebra y a ver si explota la bomba dentro de sus hermanos. ¿El personaje se está enamorando? ¿Se quedará o no se quedará con él? No, enamorando no, está enamoradísimo de Mireia. Eso lo dijiste tú, no lo puedo decir yo. Son las manitas. Exacto, son las manitas. Y no, pues bueno, lo lindo de mi personaje es que estuve enamoradísimo toda la temporada de Mireia desde que la conoció. Pero, pues bueno, cuando uno se topa con un monstruo así como, un monstruo bueno, es un monstruo ángel, que es Mauro, es difícil comprometerse con él. Entonces, ahí está lo terrible de Mauro que es, no puede tener amor al parecer. Vamos a ver los últimos capítulos, si logra dar vuelta a eso. Oye, ¿qué es lo que viene para ti más adelante? Bueno, viene una serie el próximo año con VIX, que se llama Polen, que pronto sabrán de ella, que protagonizo ahí con Ana Brenda Contreras. Y ahora vienen unas sorpresitas también a final de año, pero hasta que no tenga filmado todo, no puedo contar. ¿Es un calendario para consentir a tu seguidor? Sería bueno, sería bueno. Voy a tener que ver quién me toma las fotos, voy a decirle a mi mujer a ver si se avienta con eso. No, permiso sí, que ella me las tome, porque ella sabe el ángulo. Amárratelo, exacto. Sí, por favor, no se pierdan las últimas semanas que están de miedo, del amor no tiene receta, la van a disfrutar. Cada capítulo hay por lo menos 5 o 4 giros de... Te juro que el sábado, no más porque mi entrevista no estaba, estaba a nada de cortarlo. Yo estoy viéndolo y está de miedo, así es que no se lo pierdan. No, no me lo corto. 8.30 en el canal de las estrellas. A ver, son 2 o 4, ¿me corto el cabello? Gracias por tenernos siempre en primer lugar, muchas gracias, de verdad. Por aquí. Gracias, querido, qué bueno verte. ¿Me corto la vez? ¿Cómo estás? Bien, aquí viéndote de nuevo, qué bueno. Voy a platicarme un poquito de este personaje, pues, con Ginebra, que se está poniendo muy rudo. ¿La traicionas, no la traicionas? Híjole, ¿qué crees tú? Yo estoy ahí, estoy dubitativo, no sé si traicionarla o no, pero está muy padre. Estoy viendo ahí todos los últimos capítulos y está bellísima la novela, realmente está de miedo. Mi personaje, como yo te decía el otro día, está viviendo su pic emocional así bien fuerte. Y, pues, bueno, es que había que llevarlo hasta allá, porque él es la duda, él es la duda. Y él puede ser que sea el talón de Aquiles de Ginebra y a ver si explota la bomba dentro de sus hermanos. ¿El personaje se está enamorando? ¿Se quedará o no se quedará con él? No, enamorando no, está enamoradísimo de Mireia. O sea, eso lo dijiste tú, no lo puedo decir yo. Son las manitas. Exacto, son las manitas. Y, no, pues, bueno, lo lindo de mi personaje es que estuve enamoradísimo toda la temporada de Mireia desde que la conoció. Pero, pues, bueno, cuando uno se topa con un monstruo así como, un monstruo bueno, es un monstruo ángel, que es Mauro, es difícil comprometerse con él. Entonces, ahí está lo terrible de Mauro que es, no puede tener amor al parecer. Vamos a ver los últimos capítulos, si logra dar vuelta a eso. Oye, ¿qué es lo que viene para ti más adelante? Bueno, viene una serie el próximo año con Vix, que se llama Polen, que pronto sabrán de ella, que protagonizó ahí con Ana Brenda Contreras. Y, este, ahora vienen unas sorpresitas también a final de año, pero hasta que no tenga filmado todo, no puedo contar. ¿Es un calendario para consentir a tu seguidor? Sería bueno, sería bueno. Voy a tener que ver quién me toma las fotos, voy a decirle a mi mujer a ver si se avienta con eso. ¿Es un calendario para que se viera con el maizón? No, permiso, sí, no, que ella me las tome, porque ella sabe el ángulo. Amáratelo, exacto. Amárratelo. Pero cuando me lo amamos, me dice, no, es que yo voy a estar. Sí, por favor, no se pierdan las últimas semanas que están de miedo del amor no tiene receta, la van a disfrutar. En cada capítulo hay por lo menos 5 o 4 giros de... Te juro que el sábado, no más porque mi simista no estaba, estaba a nada de corta. Yo estoy viéndolo y está de miedo, así es que no se lo pierdan. No, no me lo cuento. 8.30 en el canal de las estrellas del amor no tiene receta. Son 2 de 4, ¿me cortas o ellas? Gracias, gracias por tenernos siempre en primer lugar. Sí, mamá. Muchas gracias, de verdad. Por aquí. Gracias, querido. Qué bueno verte. ¿Me corto la vez?